¿Era posible mejorar el monoplaza que consiguió el mayor número de victorias en una temporada, convirtiéndose en el monoplaza más demoledor dentro de la Fórmula 1? En 2023 todos los equipos le copiaron a Adrian Nui y su diseño. Sin embargo, ahora él ha dado un vuelco de 180 grados, con el RB20 apostando con principios que todos los demás equipos habían abandonado. Sin embargo, la pregunta importante es, ¿el RB29 será capaz de ser tan demoledor como lo fue el RB19? Este RB20 se convertirá en un cuete. Quédate conmigo, que aquí lo platicaremos. Como todos saben, Red Bull fue el último equipo en mostrar su monoplaza. Todas las demás escuderías habían copiado y se habían inspirado en el RB19. ¿Qué hizo la escudería de Red Bull? Se alejó de ello y apostó por un cambio completamente agresivo. De hecho, algunas de las nuevas piezas que aparecen son ideas originales de Mercedes, cuando llegaron las normas y reglamentos en 2022. Desde un punto de vista técnico, el equipo de Red Bull solo necesitaba mejorar un pequeño aspecto en el RB20, su manejabilidad en todas las curvas de baja velocidad y en los circuitos bacheados, donde el coche tenía que elevarse con la consiguiente pérdida de carga aerodinámica. Sin embargo, el departamento dijo bye bye y cambió completamente el carro. Y esto ha traído muchas dudas y mucha especulación. No sabemos si este carro va a brindar lo que brindó el RB19. Sin embargo, Red Bull ha hecho maravillas en manos de Adrian Nubi. El RB20 representa aerodinámicamente un cambio abrupto con respecto al monoplaza anterior con el que Max Verstappen ganó su tercer título mundial, donde también Red Bull y su historia. Hay tres zonas del coche que representan los cambios más significativos y que revelan en cada detalle del monoplaza que se ha tenido mucho cuidado con el objetivo de bajar el peso límite de la FIA de 798 kilogramos. En el RB20 podemos encontrar cambios significativos, cambios que nunca se nos hubieran imaginado. Podríamos incluso pensar que los de Red Bull se volvieron completamente locos utilizando principios que Mercedes abandonó por completo porque el carro simplemente no les funcionó. Uno de los cambios que más llama la atención es la entrada de los pontones. ¡Benditos pontones! En ellos se puede observar que la apertura es alta y estrecha como los del W3 y W14 que fueron tan criticados por el equipo. La entrada de refrigeración ya no es horizontal, como se veía en el RB19, sino que ahora es vertical. Por lo que podría entrar en la duda si esta apertura causará mayor enfriamiento dentro del carro, causará mayor carga aerodinámica, ¿qué sucederá con el RB20? Asimismo desaparece la bandeja inferior, dejando una única bandeja que forma parte del propio pontón lateral y está unida al chasis en el punto de máxima altura posible. Esto crea un gran socavón y transporta una enorme masa de aire hacia la parte trasera. Esta solución permite a Red Bull explotar aún más el pontón lateral en su sección más baja para crear un doble suelo que alimenta directamente el difusor trasero y el alerón de viga, aumentando la cantidad de carga aerodinámica generada por la carrocería del coche. Y si bien es cierto que el RB19 era un cohete, el RB20 con estas condiciones del pontón podría incluso mejorar su velocidad cuando el alerón y el DRS estén activados. Hasta aquí pareciera indicar que este carro es una verdadera locura. Sin embargo, por si fuera poco, todo parece indicar que el suelo se ha modificado ligeramente, ya que se puede ver un llamativo escalón cerca del alerón del borde del suelo. Esta solución debería ayudar a empujar la turbulencia del estela procedente de los neumáticos delanteros hacia el borde del suelo y luego alejarla. Otro elemento que llama la atención es la parte central del coche, donde se observa una larga línea hacia la cola de las fijaciones del halo al chasis, volviendo esta parte frontal del RB20, un monoplaza completamente agresivo, pero que dentro de su agresividad divide de forma perfecta la entrada de aire y esto ayuda a quitar el aire sucio y mejorar la carga aerodinámica. El Airbox sigue siendo el habitual de la unidad de potencia de Honda y la tapa del motor tiene las dimensiones habituales, señal de que el radiador central se ha mantenido. Pero es interesante observar que entre la tapa del motor y el bazooka sigue habiendo un paso de aire que viene procedente del cockpit y va hacia el alerón trasero. Y como te decía hace un momento, si el RB19 ganaba en las rectas a la hora de activar el DRS, yo no quiero imaginarme qué va a lograr el RB20. Sin embargo, Ferrari y Mercedes no se han quedado atrás, así que ten por seguro que nos espera una linda competencia en las futuras carreras de Fórmula 1. Y hablando de alerón trasero, es importante destacar que este tiene un perfil principal con un scope bastante pronunciado, adecuado para una pista de carga media-alta, mientras que el flap móvil es de una cuerda larga con una profunda UV en el centro. La suspensión trasera no ha cambiado, se mantiene en push-rot, mientras que la suspensión delantera es pull-rot. El brazo delantero casi sobresale del chasis, mientras que el trasero está más bajo que en 2023. Dentro del revuelo que ha causado el RB20, los mismos ingenieros han revelado cosas que han llamado la atención. Uno de ellos, Pierre Wachet, porque aquí manejamos un tremendo francés, ha dicho que tras el lanzamiento del RB20, señaló que el equipo se centró en los puntos débiles del RB19, como si los tuviera, intentando compensarlos y mejorar el rendimiento general del coche durante el invierno. Por otro lado, Adrian Newey se mostró más preocupado por el paso que habían dado los demás equipos en esta etapa invernal que lo que habían realizado con el RB20, donde el mismo Adrian Newey se preguntó a sí mismo si estos cambios, estas modificaciones, serían suficientes para estar al tú-for-tú con las otras escuderías. Pero la cosa no termina ahí, mis chiquitines, ya que existe el rumor de que Red Bull podría haber mostrado solo la versión de lanzamiento y que el verdadero RB20 solo se mostrará durante las pruebas de Bahrein, lo que sin duda alguna ha puesto nerviosos a todos sus rivales. En conclusión, como nos enseñó Mercedes en 2022, las filosofías extremas, aunque en papel puedan garantizar resultados increíbles, no siempre resultan tan impresionantes en la pista. Así que lo único que podemos hacer es esperar a las pruebas de Bahrein para ver si el coche presentado por Red Bull será un verdadero cohete y si será tan rápido como todos afirman. Por lo que la pregunta es, ¿el RB20 será capaz de superar lo hecho por el RB19? Pero vayamos más allá. Sergio Michequito Pérez, bebé, ¿podrá afianzarse poniéndose al tú-for-tú contra Max Verstappen? Porque ahora ya la competencia tal vez no sea Ferrari y Mercedes. Checo lo ha dicho y ha puntualizado que su objetivo es ser campeón del mundo, algo que ningún mexicano ha logrado. Si esto sucediera, ¿Red Bull se quedaría sin el mexicano? Checo también ha comentado que si tiene un buen papel esta temporada, muchos equipos podrían abrirle la puerta. RB20, Checo Pérez, Max Verstappen, Christian Horner, un equipo que realmente saca chispas. Pero aquí lo que realmente importa es tu opinión, así que déjalo en los comentarios. Así que mis tilines, no olviden suscribirse, activar la campanita tilín, tilín, y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes que aparecen en la descripción. Este producto es traído a ustedes gracias a Glicense Creative. Yo soy Ricardo Balseca y nos vemos en el siguiente video.